hola amigos de youtube espero que ande de lo mejor soy steven varona bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo activar windows 8 para todas las versiones fácil y sencillo lo primero que tienen que hacer es descargarse el archivo que les dejare en media farc una vez descargado abren el archivo ejecutan como administrador y esperan a que el programa cumpla su trabajo una vez terminado le hunden enter para continuar y así es de sencillo ya tienes el windows 8 activado espero que te haya gustado el vídeo recuerda dar una manito arriba y suscríbete si quieres nos vemos hasta la próxima